Sandy Toleti se confirma como jugadora del Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al día TV. Pues sí, efectivamente, el nombre de Sandy Toleti, que lleva meses sonando con muchísima fuerza de cara a la próxima temporada, parece que se confirma de cara a la campaña 2022-2023. Un movimiento que ya a título pretérito pasado el Real Madrid fue zanjando y que, con el paso de los meses, ha habido algún momento de cierta sensación pública de dudas, pero realmente era un movimiento bastante cerrado por parte de la cúpula directiva, por parte del club, y un movimiento que desde mi punto de vista a nivel deportivo, que es ahí también donde yo me quiero centrar, me parece que resuelve distintas ecuaciones absolutamente necesarias dentro del Real Madrid, ¿no? Porque nos falta título cuantitativo y cualitativo centrocampistas, y Sandy Toleti es una jugadora bastante multifuncional. A lo mejor alguno no la considera top porque no viene de un extraordinario equipo, como es el Levante, pero cabe recordar que Toleti es una jugadora asidua de una selección descomunal, como es la selección francesa, con la cual ha jugado partido de titular en una situación de doble pivote, ¿no? Entonces claramente estamos hablando de una jugadora que, con sus picos de rendimiento, como tiene cualquier futbolista del mundo, pues te va a aportar una serie de tangibles e intangibles, solamente necesarios a nivel competitivo, dentro de una medular, donde actualmente, recordemos, Aureli Kassi no va a continuar la próxima temporada, va a estar Maite Oroz, Teresa Belleira y Claudia Zornoza, que por cierto, se habla por ahí de interés de algún equipo importante. Esperemos que Claudia se quede en el Real Madrid, yo confío en que se va a quedar, ojalá que sí, que la madrileña continúe con nosotros. En el caso de Sandy, sería la cuarta centrocampista, más luego Caroline Weir, que es una box to box, una llegadora de manual, diferente a Toleti, sería la quinta centrocampista del Real Madrid. Trabajadora, luchadora, siempre con coraje dentro del medio del campo, pero con un buen pie, buena capacidad de movimiento de balón, un muy buen nivel técnico y que, además, ya tiene experiencia, que eso al equipo, en todos los aspectos, todo lo que es empírico y experiencia para el Real Madrid, le viene que ni pintado de cara al futuro. O sea, que es un movimiento que a todas luces me parece altamente positivo, por lo que he dicho, ¿no? A nivel de cantidad centrocampistas, de nivel, de estructura, de perfil de la medular, Sandy Toleti conjuga con las necesidades que tiene el Real Madrid a nivel presente y a nivel futuro. Me gustaría leer vuestras opiniones, como siempre, chicos, que os mojéis, que comentéis respecto a lo que opináis de Sandy Toleti, si os parece un fichaje a nivel Real Madrid, si os parece una centrocampista adecuada para el Real Madrid. Lo dicho, como siempre, me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!